Aquí me vuelen, me vuelan comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y en este caso, que tenemos por aquí, looks fake, dice este, no tienes ni puta idea, compañero Vamos a reaccionar a las nuevas noticias, ¿no? Bueno, nuevas filtraciones, mejor dicho, más que noticias De, bueno, la season que se nos viene Vamos a hablar del Elite Echo, del Elite, de la Elite Odoka Que me diréis, pero a ver, Miguel, tú eso ya lo subiste, compadre Yo sé, lo sé, pero es que han salido cositas nuevas que os van a interesar mucho Y bueno, vamos a hablar de skins, de dos skins que os quiero mostrar Y de esto que estáis viendo, que yo creo que es la noticia así más gurda De, bueno, de esto ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos esto, ¿vale? Esto es una filtración que ha salido Oye, ¿por qué no me deja moverlo? Bueno, pues por alguna razón que desconozco no me deja moverlo Pero bueno, se ve, no pasa nada El caso, que, vale, que es que va con un lag, que flipas ya, que estaba cargando ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos una filtración, ¿vale? Se ha colado este personaje en el menú Vosotros diréis, ¿qué cojones es ese? Por ahí dicen Elite Back, Elite Back, no es Elite Back ¿Podría ser una skin de back? Podría ser una skin de back, pero me parece demasiado cambiado Para una skin de back ¿Podría ser un nuevo agente? Podría ser un nuevo agente, pero Por aquí la gente de Reddit nos ha confirmado Bueno, eso dicen Que este hombre es Sam Fisher ¿Quién es Sam Fisher? El protagonista de Splinter Cell ¿Qué es Splinter Cell? Es un juego de Ubisoft también Bueno, de Tom Clancy's además Para que lo olvidéis Bueno, Tom Clancy's, que en paz descanse Que esté muy bien este hombre Y bueno, este es Sam Fisher Que es uno de los protagonistas De uno de los De la saga de Splinter Cell Bueno, es el protagonista No uno, es el prota De la saga de Splinter Cell Y bueno, a parecer Pues van a hacer un poquito Un evento Parece dedicado a él Yo imagino que esta imagen ¿Vale? Que podemos ver A ver si no me equivoco de botón ¿Vale? Por aquí Que como podéis ver Está en... Bueno, en el menú ¿No? Estará enfocada al evento ¿Sabéis que van a sacar un evento? O eso parece De robots Y yo creo que Splinter Cell Va a tener algo de que ver Con este evento Recordad que ahora Ubisoft Anunció que los eventos Se los iba a currar más Que no iban a ser como Pues yo qué sé Como el de Rainbow Wish Magic Sino que iban a ser eventos Pues como el que hemos jugado Este tiempo atrás De Colden Gun O de Larceny De las escopetas Que han sido eventos Mucho más elaborados Mucho más Bueno, difíciles de crear Mucho más divertidos Y yo creo que ahora Es lo que buscan Entonces el evento Ahora se lo van a currar Recordad que ahora No sacan Por así decirlo Mapa nuevo A cambio nos dan un evento Que yo creo que bueno Está bien Es un buen tradeo Y bueno Vemos aquí a este señor Splinter Cell Que yo creo que tendrá que ver Con el evento Recordemos que las únicas veces Que cambia el menú De fondo De Rainbow Six En las temporadas Es o bien Por algo de competitivo Porque es el Six Invitational O bien porque Hay alguna especie de evento Recordemos que esta temporada pasada La de Void Age Bueno, que aún seguimos en ella Vaya Bueno, cambiaron únicamente el menú Para el evento Ni siquiera para el Battle Pass Así que esto Lo más seguro Es que cambie Para el evento Y el evento Pues tendrá que ver Con algo de Sam Fisher Y robots Es la única información que tenemos Así que nada Tan solo quería enseñaros Por aquí la imagen Vale, aquí hay otra persona Que la ha sacado Se ve bastante mal Todo hay que decirlo Pero es lo que hay No sé No sé qué opinar Es que La verdad es que es bastante intrigante Porque ¿Con qué nos va a sorprender Ubisoft? Pues no lo sabemos Porque de momento Está ahí En modo sorpresa Bueno, esto es lo que os quería enseñar De Splinter Cell Aquí le tenéis un poquito más ampliado Hay varias imágenes Por aquí dicen que es la Elite Skin Debug Ni puto caso No es la Elite Skin Debug Porque ya sabemos que Los élites que se vienen Son Doka Evi Y Echo Y hay una Zofía por ahí Que no sabemos cuándo saldrá Pero de momento tiene pinta De que sale dentro de bastante De momento Elite Echo Que es el que más cerca viene Y posiblemente El siguiente más cercano Será Elite Doka Evi Doka Wevis Vale Siguiente cosita que os quiero enseñar Es esta skin Una skin universal Vale, no penséis que es solo de bug Creo que por aquí la tengo Sí Por aquí la tengo ampliada Aquí está Elite Skin Para todas las armas Si os fijáis aquí pone Keep to all Es decir Ponérselo a todos Velvet Team Se llama, ¿no? Como Velvet Como la serie esa de mierda Y Chin de adolescente Por ejemplo Luego Skin Personalmente Fea Fea, ¿eh? Pero fea Más fea que pegar a un padre Con un cassette insudado De verdad Más feo que una nevera por detrás Bueno La única forma De que se salve esta skin Yo creo que es cambiando Ya sabéis Los accesorios El cañón La mira a Todo ese tipo de cositas Pues que se cambie por Bueno, por un tinte a lo mejor Bronce Y a lo mejor queda un poquito Más elegante Pero Es un poco fea Entonces, bueno Aquí la tenéis Simplemente que sepáis Que esta skin No sé si será la de Season No sé si tocará en Alpha Packs No tengo ni idea Porque ya sabéis que yo De skins ando siempre Bastante desconectado Porque no me gustan Quizás ahora que se pueden combinar Con los accesorios Me guste más Pero bueno Esa es la info que os quería dar Luego por aquí tenemos River Scale Que lo que mencionan Es que esta skin Ya había estado en el juego Y que la van a volver a meter No sé qué skin es La desconozco Debe ser alguna de Season O algo Es fea también Es que son Algunas skins son feas Si es que esto es feo Feo Pero bueno Skin de Rebels Que no sé si Si bueno La meterán en Alpha Packs Si la meterán para comprar Si la meterán como skin de temporada Ni idea chicos De momento si lo supiese Lo diría Lo único que sé Es que es fea como ella sola Y que bueno Que estará dentro del juego Más cositas Esto es lo que yo quería enseñar Esto es lo bonito Esto es precioso La skin de Elite Doca Guapa ¿verdad? Está guapísima Guapísima Además si luego le pones Los cañones Y la aco blanca Tiene que quedar Esquitita Preciosa La skin de Electro Beat Del Elite Doca Del color morado A mi ya sabéis Que es un color que me chifla Queda súper bien Con el blanco Y el negro Yo creo que es preciosa Esta skin También la tenemos Para la boss La pega de esta Es que solo vale Para Doca Evi No puedes Porque por ejemplo En el Elite Sledge Le puedes poner El camuflaje A Sledge A Thatcher El de las pistolas Se lo puedes poner También a los defensores En plan La SMG Elite Smoke La SMG Se la puedes poner A todos menos a Thatcher O sea Increíble Pero bueno En este caso Esto es solo para Doca Pero no os preocupéis Porque luego viene la boss Que se la podemos poner También a Virgilio Así que boss Para Virgilio Y para Doca Es que en tremenda Es súper bonita La verdad Queda preciosa No sé ¿Por qué llevas holográfica? ¿Por qué no lleva a Akog? ¿Por qué no llevas a Akog? Bueno No pasa nada Para la SMG De Warden Doca Evi Obviamente Y Vigil Esta SMG La verdad es que Bueno Fue un cheto Ahora no es tan buena Pero bueno Ahí está Funciona bastante bien De todas maneras Así que ahí Bueno Ahí la tenemos Prechocha Prechocha la skin La Fefeta Que esta la lleva a Kali Además de Virgilio Doca Evi Esta bueno Queda un poquito más sencilla Creo que queda mejor En la otra En esta queda mejor La skin Pero bueno Ahí está Tampoco queda mal De todo Así que ahí la tenemos También Skin bastante pepino La verdad es que La Elito Doca Ya os dejé Lo que opinaba de ella Pero yo creo que Oye Pero que en un cimas asqueroso Me están poniendo Aquí en el lado Por favor Pero bueno Yo creo que va a caer Y por último El Charm Que la verdad es que El Charm Bueno Podría haber puesto Un poquito ladeado Para hacer la imagen Yo no sé Los que hacen las filtraciones Son un puto desastre Muchas veces Pero bueno Elite Doca Que simplemente ella Ahí Molaría que le hubiesen puesto El Pues el El cassette El radiocassette Este que usa ella Para la música No el altavoz Pero no se lo han puesto Por ejemplo Bandit Elite Su chibi sale con las pinzas Y una batería Molaría mazo Que Elite Doca Saliese con su altavoz Pero Han decidido que no Así que nada Ahí está Estas son las skins De Elite Doca Bastante pepinos Y ahora vamos Con las de Elite Eco A ver Yo cuando las he visto He dicho Joder Tío Una skin negra Que cutres Colega Pero claro Luego he pensado Vamos a ver Elite Eco Es un ninja No le voy a poner Una skin de color Azul fucsia Azul fucsia Ese color existe Bueno Me entendéis Amarillo plátano Pues no Tendría que ser una skin negra Gris Como mucho Roja Pero ya está Y como veis Pues es una skin Disimulada Luego con los accesorios Igual se los puedes cambiar Y poner blanco Y quedará más guapo Pero de momento Lo que nos está mostrando Es que los élites Que yo esto confiaba En que viniese Pero de momento no Los élites no vienen Con skin de accesorios O eso por lo menos Se deja ver aquí Bueno el cañón este Pero bueno De momento No vienen con skin de accesorios Una decepción Porque molaría un montón Que los élites También trajesen Skin de accesorios Porque con lo que cuestan Por lo menos Un poquito más adiciente Lo he dicho Este arma Que solo va a ser Para Echo Está bien Es que es una skin Sin más Para la SMG Que también vale para Ivana Pues bueno Yo creo que queda Algo más bonita La verdad No sé Yo creo que queda Bastante más pepino La escopeta Que también vale para Maru Y para Ivana Pues también Sin más Es que tampoco son skins Es que es una skin Que la ves y dices Pues shock Está bien Pero lo he dicho No le vas a poner la amarilla No le vas a poner la Evoca Eco Y bueno La pistola Que también vale para Goyo Para nuestro agente mexicano Y no Ahí lo tenemos Está bien Tampoco es feo Le han puesto por lo menos Esta etiqueta roja Que le das un poco Porque imagínate esto Si la etiqueta roja O sea Quedaría feísimo Y el chibi Que el chibi está guapo El chibi mola un montón Ahí el ninja Parece sacado de Dragon Ball Bastante Bastante guapo Como queda el chibi Aquí Y menos mal Que lo has hecho En el subfusil No como has hecho Con la Doca Ivy Pero bueno Aquí se ve mucho mejor Y la última filtración Es esta Vale Que es La tarjeta Del Elite Eco Que ahí lo tenemos Que bueno Ya sabéis lo que opino Del Elite Eco Hemos reaccionado Ahí en el canal También a Elite Doca Ivy Personalmente pienso Que están bastante pepino Ambos Ambos agentes Mola mucho Como los han hecho El Elite Eco Además hay con su kiki Un montón Es muy ninja El otro día me dijeron Que los ninjas no existieron Que es todo en plan Como que lo han ido ahí Te voy a decir una palabra muy fea Pero bueno Que lo han ido intergiversando Hasta el concepto Que tenemos ahora Pero que no había gente Que hacía esto Bueno yo que sé Tampoco me dice mucho La cultura japonesa El caso Pepinísimo La tarjeta A partir de ahora Main Eco Main Melusi Vale Main Docaevi Y nada Espero que os haya molado mucho Todo la info que os he dado De todo esto Sobre todo de esto Que os he mostrado al principio De esta información Del señor Sam Fisher Que viene a Rainbow Six Y nada Espero que os haya encantado el vídeo Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Chau 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 Gracias.